El venezolano Adalberto Peñaranda llega a Colombia para jugar con el Atlético Bucaramanga que es dirigido por el técnico Rafael Dudamel, alguien que conoce mucho a Peñaranda ya que lo ha dirigido desde categorías inferiores en la selección venezolana y se puede decir que en esos años donde Adalberto fue dirigido por Dudamel fueron los mejores años futbolísticos de Peñaranda Ahora escuchemos las declaraciones de Adalberto Peñaranda cuando llegó a la concentración del Atlético Bucaramanga en Bogotá, Colombia Es cierto que el campeonato apenas está empezando obviamente que la liga colombiana es difícil y más cuando el Bucaramanga sale campeón ahora toca levantar cabeza y pensar en el próximo partido, en los próximos partidos que son en casa ¿Cuáles son sus expectativas con este equipo? Las expectativas son grandes porque es un equipo, es una gran familia me di cuenta desde el primer día que llegué creo que tenemos equipo para otra vez volver a pelear el campeonato hay muy buenos jugadores además es un equipo ya muy sólido donde ustedes los nuevos van a entrar bien porque ya hay un equipo construido, una idea construida Sí, yo en lo personal estoy contento por la oportunidad que me brindó el Bucaramanga y el profe Rafael nada, yo vengo a dar lo mejor de mí obviamente que los jugadores que llegamos vamos a llegar a sumar al equipo ¿Qué es lo mejor que ha visto este equipo? La solidez que tiene defensiva la verdad que tiene mucha solidez defensiva bueno, hoy se perdió por un tiro libre que se desvió pero bueno, toca levantar cabeza y ya como te dije pensar en los dos próximos partidos que jugamos en casa que es muy importante sacar los seis puntos Bueno, se ve el equipo como campeón es decir, se ganó el respeto este equipo que en anteriores temporadas no lo tenía y ya los equipos grandes lo enfrentan con un respeto se sintió hoy con Millonarios, ¿no? Sí, es obvio cuando un equipo sale campeón obviamente que los equipos ya te tienen como un poco más de respeto pero nosotros no, el objetivo de nosotros no tenemos que desviarnos en el sentido que nosotros tenemos que seguir trabajando con la cabeza en alta y siempre competir en todos los partidos, ¿no? Independientemente del rival que tenga al frente Mucho éxito, muchas gracias Y esas fueron las declaraciones de Adalberto Peñaranda después del partido contra Millonarios La verdad es que habló muy bien, se le ve bastante fue bastante coherente dijo que él viene para sumar para todos los nuevos que vengan al equipo vienen a sumar, a tratar de dar lo mejor posible y eso es lo que se espera de Peñaranda y ahora quiero hablar más acerca de Peñaranda que todos los que somos venezolanos todos sabemos, todos los conocemos y sabemos que Peñaranda es un jugador que tiene mucho talento que lo ha demostrado desde que estaba en la sub-20 con el Granada y en la Liga Española tiene un talento bastante abismal tiene un gran talento, pero ¿qué? Lo más malo de Peñaranda es la disciplina Disciplinariamente es uno de los jugadores que no les gusta entrenar ha tenido muchos problemas en varios de sus equipos tanto con entrenadores, con compañeros de equipo es jugador problema y lo ha demostrado en todos estos años de su carrera por eso es que se estancó por eso es que futbolísticamente su carrera se estancó así que quiero hablar más acerca de él Peñaranda llega a un equipo que ya está sólido un equipo que acaba de ser campeón de la Liga Colombiana por primera vez en la historia Atlético de Bucaramanga se consagró campeón es un logro abismal es un campeonato que se celebró muchísimo en Bucaramanga Dudamel se ganó el respeto de todos aunque él ya tenía el respeto allá en Colombia porque él es muy querido allá en Colombia pero esta vez lo quieren en todos lados y bueno, el mismo técnico Dudamel que ya conoce bastante a Peñaranda él fue el que lo pidió para Bucaramanga ya lo había hecho con Andrés Ponce que también llegó a Bucaramanga que por cierto ya ha hecho gol lo está haciendo bien Andrés Ponce y espero hacer lo mismo con Peñaranda pero ahora aquí voy a dar mi opinión personal sobre la llegada de Peñaranda a Bucaramanga yo lo tengo claro de que el técnico lo pidió de que el técnico lo conoce mucho ya que lo tuvo en inferiores con la selección venezolana se puede decir que los mejores años futbolísticos de Peñaranda fue cuando fue dirigido por Dudamel en las inferiores porque en ese entonces también estaba demostrando con Granada en la primera división de la liga española que era un jugador que pintaba para muchas cosas pintaba para crack y no estoy exagerando con esto Peñaranda que el talento que demostraba la confianza, la soltura además de que tenía gol demostraba muchas cosas todos estaban diciendo que iba a ser un jugador grande en Venezuela que iba a brillar lamentablemente por conducta por cosas disciplinarias no pudo hacer y bueno aquí hablando más de mi opinión personal sobre esto es que bueno como ya les dije Alberto Peñaranda es un jugador que tiene un gran talento desde muy joven destacó muchísimo destacó muchísimo en España él llegó a Granada a las inferiores de Granada y lo fueron ascendiendo poco a poco lo fueron ascendiendo de de la cantera fue llegando hasta fue subiendo de categorías hasta llegar al primer equipo ¿por qué? porque los técnicos decían este es un jugadorazo este es un jugador que juega muy bien al fútbol y por eso tenemos que subirlo vamos a subirlo de una vez tiene que estar en primera nos tiene que ayudar en la primera en la primera división y así fue llegó a primera división la rompió la rompió sinceramente Adalberto llegó a la primera división de España y no le pegó la presión destacó muchísimo destacó mucho con Granada y es por eso que después llega a Málaga y después se vinieron infinidades infinidades de cosas que estancaron su carrera y bueno yo sé que muchos siguen teniendo fe con Adalberto sé que muchos creen que la va a partir en Colombia y que Dudamel va a sacar lo mejor de él que Dudamel va a hacer que retome un gran nivel y eso yo no lo veo tan claro yo sinceramente eso no lo veo tan claro con Peñarana ¿por qué? porque ya te hizo muchos años con indisciplina muchos años en donde si no pudo aprovechar sus mejores años sus mejores años cuando era joven cuando la estaba partiendo toda prefirió enfocarse en otras cosas dejar a un lado su carrera futbolística porque eso fue lo que pasó prefirió centrarse en otras cosas extra futbolísticas que que no le servirían de mucho que al final terminaron acabando con su carrera porque eso es lo que pasa y ojo miren a mí me encantaría me encantaría que Peñarana se centraran en su carrera que se tome en serio su profesión y que acompañe y que acompañe su gran talento con trabajo porque si él hubiese aprovechado el gran talento que tiene más con disciplina más con gran trabajo dedicación estuviéramos hablando de un Peñarana en las grandes ligas grandes ligas como Italia España Inglaterra y la hubiese partido todo en serio porque Peñarana el talento que tiene es abismal todo lo que lo conocemos sabemos que es así y bueno Peñarana yo creo que puede que brille quizás una temporada puede que él juegue bien con Bucaramanga pero estoy claro que en algún momento va a tener algún tipo de problema disciplinario cada partido ese jugador brille menos y termine en la banca termine sin poder brillar sin poder destacar yo creo que al final esto es lo que va a pasar porque esto es lo que nos tiene acostumbrados en los últimos años y de verdad que me encantaría me encantaría que brillara que la partiera y que pudiera llegar a la selección mayor aunque yo sé que eso está muy difícil ya que por delante de él hay muchos otros jugadores más jóvenes y que la están rompiendo que también y que tienen la cabeza más centrada que él dar lo mejor de ellos para poder hacerse un hueco en la selección y de verdad que a mí me encantaría contar con el talento de Peñalanda pero eso lo veo muy lejos yo sinceramente no creo que pueda llegar a la selección yo creo que ya Peñalanda perdió su rumbo futbolístico a pesar de que muchos digan muchos siguen en el barco de Peñalanda de que no con la llegada de Abucaramanga con Dudame la va a romper la va a demostrar de que sí puede llegar a la selección y vamos a ver la mejor versión de él no lo tengo muy claro ahora con 27 años si no lo aprovechó antes cuando era joven cuando lo estaba partiendo mucho menos ahora y bueno no sé qué opinan ustedes esta es mi opinión sobre Peñalanda yo sinceramente ya perdí la fe con él yo sé que él tiene un gran talento yo sé que que él puede que se enfoque un poco con Peñalanda con Bucaramanga y que muchos tienen fe de que Dudamel va a hacer que se centre y todo eso pero yo no lo veo tan claro sinceramente yo creo que al final va a seguir perdiendo su rumbo no puede que tenga una temporada buena con Bucaramanga pero ya después se aburra y prefiera aprovechar y hacer otras cosas en otras futbolísticas que no le ayuden ni nada y bueno no sé qué opinan ustedes ustedes siguen confiando en Peñalanda creen que va a poder retomar su gran nivel con Dudamel en Bucaramanga y bueno lo leo en los comentarios si te gustó el video da tu like comenta y suscríbete al canal si no lo estás nos vemos en un próximo video